Bien, buenos días, somos los fonaudiólogos Priscila Bibone, Natalia Lely y Ezequiel Zavala, presentando nuestro trabajo final de investigación para acceder a la licenciatura en fonaudiología, llamado Teleasistencia en Fonaudiología, Análisis Foda, Revisión Sistemática. Nos dirigió la profesora licenciada Berinici Curtó y nuestra co-directora fue la profesora licenciada Fernanda Verde. Para el desarrollo del mismo, nuestro problema de investigación fue cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la teleasistencia en cada área de ejercicio profesional fonaudiológico, identificadas en artículos científicos de revistas indexadas entre los años 2011 y 2021. Para llevar adelante la resolución de dicho problema, nos planteamos como autores un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general fue determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la teleasistencia en cada área de ejercicio profesional fonaudiológico definidas a partir de la revisión de artículos científicos de revistas indexadas entre los años 2011 y 2021. Para lo que se plantearon cinco objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos fueron identificar mediante una tabla de gentileza los artículos científicos incluidos en la muestra de nuestro trabajo de investigación, describir las áreas del ejercicio profesional fonaudiológico mediadas por la teleasistencia descritas en dichos artículos, identificar factores internos que intervienen en la teleasistencia en cada una de las áreas del ejercicio profesional fonaudiológico, identificar factores externos que intervienen en la teleasistencia en cada una de las áreas del ejercicio profesional, y ponderar dichos factores internos y externos de la teleasistencia descritos en los artículos científicos a través de la matrifoda en cada una de las áreas del ejercicio profesional fonaudiológico. Para la resolución de nuestro problema de investigación realizamos una revisión sistemática de tipo descriptiva cualitativa. Los datos fueron recolectados de las bases de datos científicas PADMED, VIRM, LILAX y CIELO, utilizando las palabras claves telemedicina, fonaudiología, logopedia, teleasistencia en idioma inglés, español y portugués. Con jugando los descriptores con los operadores booleanos AND, OR NOT. Esta búsqueda de datos la realizamos de manera simultánea, coordinada entre los tres autores, con premio, consenso de control de resultados de todos los motores de búsqueda, para lograr aunar y corroborar resultados entre nosotros. Luego del proceso de selección, nuestra muestra quedó conformada por 26 círculos de texto completo de revistas indexadas que refieren a acciones del ejercicio profesional fonaudiológico mediadas por la teleasistencia y que hayan sido publicadas entre enero del 2011 y agosto del 2021. Para el armado de nuestra muestra, se determinaron criterios para incluir y excluir a los artículos científicos encontrados en la búsqueda. Como criterios de inclusión, se plantearon dos. Uno, refiere a artículos científicos de revistas indexadas disciplinales que refieran a alguna de las áreas del ejercicio profesional fonaudiológico y o a acciones del ejercicio profesional fonaudiológico. Y dos, artículos científicos de revistas indexadas disciplinares que contengan en la discusión y o en los resultados, ponderaciones y apreciaciones que refieran a fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas de la teleasistencia. El criterio de exclusión fue artículos científicos de teleasistencia y fonaudiología que refieren a aplicación, validación o utilidad de aplicaciones móviles, webs, blogs y programas. Los resultados del proceso de armado de esta muestra fueron plasmados en un diagrama de flujo. Nuestro N inicial fue de 391 artículos. Al aplicar filtros de texto completo, delimitación temporal, tipo de estudio e idioma, se obtuvo un N de 278 artículos para la selección. Mediante la eliminación de los artículos duplicados, obtuvimos un N de 147 artículos. Y finalmente, para la aplicación de los criterios de exclusión e inclusión que denombramos anteriormente, abordamos al N final de 26 artículos. Bien, las variables de nuestro trabajo de investigación fueron tres. Ellas fueron teleasistencia, las áreas del ejercicio profesional fonaudiológico y la matriz FODA. Respecto a la teleasistencia, es nuestra variable independiente y cualitativa. Fue definida en el 2016 por la Organización Panamericana de la Salud como la prestación de servicios de atención de la salud por parte de todos los profesionales que utilizan tecnologías de información y de la comunicación, donde la distancia es un factor crítico para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones. La investigación y la evaluación y para la formación continua de los profesionales de la salud, todo en aras de avanzar en la salud de los individuos y sus comunidades. Tenemos la variable áreas del ejercicio profesional fonaudiológico como variable relacional, siendo sus indicadores las áreas del lenguaje, habla, audición, voz, fonestomatología e intervención temprana. Se tomó como referencia la Ley Nacional del Ejercicio Profesional número 27.568, promulgada en el año 2021 que regula el desempeño y actividad profesional en las áreas del lenguaje, habla, audición, voz, fonestomatología, entendida como funciones orales de succión, masticación, sorpresión y ilusión para el tránsito de la saliva y las relacionadas con la ingesta y la alimentación y el área de intervención temprana, entendida como acciones de neurorehabilitación para desarrollar las funciones que sustentan la comunicación y el lenguaje. Bueno, nuestra tercera variable fue la matriz FODA como variable cualitativa dependiente, definida como una herramienta de análisis y evaluación de los factores fuertes y débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, institución o persona, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y las amenazas. En simultáneo con la búsqueda de artículos científicos anteriormente detallada, se realizó una consulta de expertos considerados referentes de las distintas acciones y áreas del ejercicio profesional fonodiológico de la ciudad de Córdoba capital, de ámbitos públicos y privados, a fin de validar los factores internos y externos de la matriz FODA mencionada anteriormente aplicados a la fonodiología. Esta consulta la realizamos a través de un formulario de Google, Google Forms, donde se plasmaron interrogantes acerca de las acciones realizadas a través de la teleasistencia por cada profesional de cada área y qué factores intervienen en la realización de las mismas. Algunos interrogantes fueron las áreas del ejercicio profesional donde se desempeña, la modalidad de teleasistencia, a través de qué tipo de conexión logró la accesibilidad, qué TIC se implementó en teleasistencia, y si pudo realizar los diferentes procedimientos y técnicas fonodiológicas, teniendo en cuenta su área de desempeño. De esta manera, se definieron como factores internos a las acciones del ejercicio profesional fonobiológico, siendo la evaluación por procedimientos objetivos, la evaluación por procedimientos subjetivos, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, la habitación y la realización. En cuanto a factores externos, tenemos lo que es la modalidad de la teleasistencia, es decir, si es sincrónica, asincrónica o índida, la accesibilidad a la teleasistencia, mediante Wi-Fi, paquete de datos o ambas, las características del entorno en que se desarrolla la teleasistencia, considerando el mobiliario, la luz y las condiciones sonoras del mismo, y por último, las TICs implementadas. Una vez que se validaron los factores internos y externos con dicha consulta de expertos, se realizó la construcción de un instrumento que permitiese analizar las dimensiones de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza de la matriz FODA, que refieren los artículos científicos incluidos en nuestra muestra. Para determinar el valor FODA de cada factor interno, es decir, la fortaleza o la debilidad, se consideró la realización o no de las acciones del ejercicio profesional fonobiológico. Se utilizaron los indicadores de sí para el valor de fortaleza y no para tomar el valor de debilidad dentro de la matriz FODA. Para determinar el valor de cada factor externo, es decir, oportunidad o amenaza, se consideró la intervención de los mismos en la realización de las acciones del ejercicio profesional fonobiológico y se utilizaron los indicadores de sí para el valor de oportunidad y no para tomar el valor de amenaza en la matriz. Sí queremos aclarar que lo que son los artículos científicos incluidos en la muestra fueron analizados bajo las cuatro dimensiones de la matriz. Es decir, que cada artículo podía presentar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Previo al análisis documental de cada artículo científico, realizamos una evaluación de calidad de los mismos a través de dos escalas. La escala de Newcastle-Ottawa y la lista de verificación de Downs y Black. Esta evaluación de calidad nos permitió analizar y minimizar los sesgos del estudio y darle mayor validez interna a la investigación. La escala de Newcastle-Ottawa consiste en ocho ítems con tres dominios, que son selección, comparabilidad y exposición o desenlace. El puntaje máximo que se puede otorgar es de nueve estrellas para los estudios de control y corte y de diez estrellas para estudios observacionales simples. Si el resultado es de siete o más estrellas, es un archivo que tiene alta calidad, es decir, bajo riesgo de sesgo. Si tiene entre cuatro y seis estrellas, tiene calidad media o alto riesgo de sesgo. Y por último, si tiene entre cero y tres estrellas, el artículo tiene baja calidad, es decir, muy alto riesgo de sesgo. Nosotros con esta escala analizamos 12 artículos, de los cuales seis presentaron bajo riesgo de sesgo, cinco artículos presentaron alto riesgo de sesgo y en un artículo que fue publicado en el año 2021, el artículo de Borders et al, presentó muy alto riesgo de sesgo. Para los estudios experimentales aleatorizados y no aleatorizados, utilizamos la lista de verificación de Downs y Black. Está constituida por 27 ítems y cinco subescalas, que son registro, validez externa, errores, confusión y poder. En esta lista, obtuvimos como resultado que seis artículos son de bajo riesgo y ocho artículos son de alto riesgo de sesgo. Respecto a los resultados y discusión, los vamos a presentar en base a nuestros objetivos específicos de la investigación. tomando nuestro primer objetivo específico, era identificar mediante una tabla de gentilezas los artículos científicos que incluimos en la muestra. Podemos destacar que cinco artículos son del año 2017, que es el año que posee mayor cantidad de artículos pertenecientes en nuestra muestra. Seguido por el año 2012 y 2019 con cuatro artículos, el año 2016 con tres artículos, y el resto de los años poseen dos artículos, menos el año 2011, que solo posee un artículo en nuestra muestra. Respecto a los países con mayor cantidad de publicaciones, lidera Australia con doce artículos en la muestra, seguida por Estados Unidos con seis artículos y Brasil con cuatro. Queremos resaltar que dentro de nuestra muestra 15 artículos son de la disciplina de fonaudiología, siendo el 58% del total de los artículos pertenecientes a nuestra muestra. Y estos datos nos avalan la utilización de la teleasistencia como servicio de prestación fonaudiológica analizada e investigada por fonaudiólogos de distintos países, incluso de Latinoamérica, obteniendo mayor relevancia y utilización en estos últimos años. Bueno, retomando el objetivo de describir las áreas del ejercicio profesional fonaudiológico, se puede observar en la tabla que presentamos que el área de fonostomatología lidera la cantidad de artículos científicos que pertenecen a la muestra con nueve artículos. Le siguen el área de habla con ocho, luego el área del lenguaje con cinco, el área de deducción con tres artículos y finalmente el área de voz con un artículo. Sí, quisiéramos destacar aquí que en la estrategia de búsqueda pudieron existir actividades que hayan sesgado el hallazgo de publicaciones referidas al área de intervención temprana. Continuando con el objetivo de identificar factores internos que intervienen en la teleasistencia en cada una de las áreas del ejercicio profesional, encontramos los artículos incluidos en la muestra a la rehabilitación y habilitación referida en un artículo, el seguimiento en ocho artículos, tratamiento nombrado en trece artículos, diagnóstico en cuatro, evaluación por procedimientos subjetivos en nueve y evaluación por procedimientos objetivos en trece artículos de la muestra. Con respecto al objetivo de identificar factores externos que intervienen en la teleasistencia en cada una de las áreas del ejercicio profesional, encontramos a las TIC mencionadas en veintitrés artículos, a las características del entorno referidas en doce artículos de la muestra, el factor externo de la accesibilidad fue mencionada en veintidós artículos y por último la modalidad de la teleasistencia referida en veinticinco artículos de la muestra, encontrando la modalidad sincrónica en veinticuatro artículos y en un solo artículo de la modalidad híbrida, siendo que el artículo restante no menciona el tipo de modalidad implementada. Con los resultados obtenidos, ponderamos a los factores identificados anteriormente en la matriz en cada área del ejercicio profesional. Para los valores de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas que se le asigna a cada factor, se utilizó el criterio de acumulación de artículos. En aquellas áreas donde los resultados de los factores internos y externos mostraron una paridad, aplicamos nuestro criterio como autores, respaldándonos en la evidencia científica y poder así asignarle un valor a cada factor. Comenzando por el área del lenguaje, como se puede observar, son fortalezas las acciones de evaluación por procedimientos objetivos, el tratamiento y el seguimiento. En la acción evaluación por procedimientos objetivos se manifestó la mirada opuesta por parte de los expertos a los que consultamos, por lo que nuestro criterio como investigadores fue acordar que esta acción sea considerada como una fortaleza. Las oportunidades que encontramos fueron modalidad, accesibilidad, características del entorno y TICS. Aclaramos que en dos artículos del área del lenguaje existieron amenazas en las acciones de accesibilidad y características del entorno que no se aprecian en la matrífoda por esto que acabamos de mencionar del criterio de acumulación. En el área de habla son fortalezas las acciones de evaluación por procedimientos objetivos y subjetivos, el tratamiento y el seguimiento. Son oportunidades la modalidad sincrónica de teleasistencia, la accesibilidad, las características del entorno y las TICS. En cuanto a la modalidad queda manifiesta la mirada opuesta de los expertos consultados con los artículos. Nuestra mirada como investigadores y entendiendo la evidencia científica acordamos que el factor externo de la modalidad se ha tomado como una fortaleza en el área de habla. Mencionamos que existieron amenazas que no se expresan en la matrífoda por el criterio de acumulación mencionado anteriormente. Encontrando como una amenaza la modalidad en un artículo a la accesibilidad en tres artículos a las características del entorno en un artículo y a las TICS en dos artículos. En el área de audición son fortalezas la evaluación por procedimientos objetivos y el diagnóstico discrepando estos puntos con los expertos consultados. Son también fortalezas el seguimiento y la habilitación. Son una oportunidad la modalidad sincrónica en discrepancia con los expertos son una oportunidad la accesibilidad las características del entorno y las TICS. Destacamos como ya hemos referido que existieron amenazas que no se expresan en la matrífoda por el criterio de acumulación encontrando como una amenaza a las características del entorno en un artículo. En el área de voz son fortalezas dentro de los factores internos la evaluación por procedimientos objetivos y el tratamiento mientras que la modalidad la accesibilidad y las TICS son una oportunidad. En el área de fonostomatología son fortalezas la evaluación por procedimientos objetivos y subjetivos el diagnóstico el tratamiento y el seguimiento en lo que respecta a los factores externos la modalidad de las TICS y las características del entorno son una oportunidad al igual que la accesibilidad considerando en este punto para el análisis la mirada de los expertos. Y volvemos a destacar que exigieron amenazas que no se expresan en esta matrífoda por el criterio de acumulación mencionado anteriormente y en ese caso se encontró como una amenaza a las características del entorno en dos artículos y a las TICS también en dos artículos. Bien, finalizando con lo expuesto en resultados y en discusión con este trabajo desarrollamos y implementamos un instrumento a través del cual analizamos la evidencia científica disponible de los factores internos y externos de la teleasistencia a través de la matrífoda aplicando nuestro criterio como autores al encontrar variedad de resultados en los artículos. Podemos mencionar revisiones sistemáticas que mencionan la eficacia y la efectividad de la teleasistencia como la revisión de Wallace et al del año 2017 y comparar parcialmente nuestros resultados en cuanto a las fortalezas y oportunidades de la teleasistencia. Bien, en esta investigación notamos que existieron algunas limitaciones. La búsqueda de palabras claves utilizadas sesgó el hallazgo de artículos por lo que los resultados que obtuvimos se deben relativizar al contenido. Probablemente el motor de búsqueda que usamos también interfirió en la evidencia científica para el área de intervención temprana y para la acción fonoaudiológica de la habilitación encontrando sesgos de selección y bueno, nuestra revisión adolece de sesgos de publicación y recolección debido a que no todos los artículos de los buscadores que utilizamos tuvieron la misma oportunidad de ser parte de nuestra muestra. No podemos dejar de mencionar que también hemos tenido limitaciones como autores e investigadores al considerar la falta de alfabetización y conocimientos en investigación y diseño metodológico para la producción del trabajo, lo que luego pudimos adquirir en el proceso de investigación. Y también nuestra mirada clínica como profesionales de la salud nos generó algunos prejuicios en los datos obtenidos, desafiándonos en la planificación y en el desarrollo del problema de investigación. Respecto a las conclusiones a las que abordamos en nuestro trabajo, la evidencia científica encontrada nos permitió desarrollar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del que hace el fonodiológico en las diferentes áreas del ejercicio profesional fonodiológico mediadas por la teleasistencia, descrita en los artículos de la muestra. Con los resultados de nuestra investigación pretendemos aportar a la consolidación de la teleasistencia como una herramienta en el desarrollo de la fonodiología, permitiendo brindar los servicios y prestaciones correspondientes en cada área del ejercicio profesional, con las pertinentes estrategias de implementación y considerando los factores intervinientes para su aplicación derivados de la matrífora. Se encontraron en la evidencia científica otros factores intervinientes en la teleasistencia, algunos fueron el impacto en los costos o reducción de costos en el traslado de los pacientes, posibilidad de acceder a la terapia en zonas geográficamente alejadas de donde se encuentran terapeutas disponibles y afectos conductuales o características de los pacientes y datos demográficos. Otra conclusión es el considerar la alfabetización digital en la teleasistencia dentro de la licenciatura de sonobiología desde una impronta holística y no solo clínica médica que permita ampliar la mirada y la relación terapeuta-paciente. Y por último, en cuanto a futuras investigaciones, sugerimos en cuanto a lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la teleasistencia en la sonobiología, realizarlas dentro del ámbito local, entendiendo que son entidades en constante cambio, requiriendo el análisis de factores a modificar, de escenarios que afrontar, aspectos internos a mantener y contextos a explorar en pos de una excelencia fonobiológica intervenida por avances tecnológicos. Para finalizar, queremos agradecer a la profesora licenciada Berenice Curtó por guiarnos en este camino y a la profesora licenciada Fernanda Verde por creer en este equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.